Y mi rechazo azul se me arrojó Y esta esquina no es mi esquina Y este amor ya no es de amor Pero lo mío nunca lo llevo Y yo no me he salido de mi corazón Me fui llorando despacio Me fui dejando el corazón Y yo no me he salido de mi corazón Y esta esquina no es mi esquina Y este amor ya no es de amor Pero lo mío nunca lo llevo Y yo no me he salido de mi corazón Me fui llorando despacio Me fui dejando el corazón Y mi rechazo azul se me arrojó Y esta esquina no es mi esquina Y este amor ya no es de amor Pero lo mío nunca lo llevo Y yo no me he salido de mi corazón Me fui llorando despacio Me fui dejando el corazón